Si vivisteis los años 90 en todo su esplendor, seguro que recordaréis con mucho cariño el nombre de Sine Entertainment, una desarrolladora que nos dejó títulos tan inolvidables como los dos primeros Hearthmore Gym o MDK. El fundador de esta compañía no fue otro que David Perry, un programador de videojuegos irlandés que se convirtió en una de las grandes estrellas de la época. Nacido en 1967, su carrera en la industria no comenzaría hasta 1982. Con tan solo 15 años, empezó a desarrollar sus primeros juegos caseros para el ordenador Sinclair ZX81. Para darse a conocer, enviaba estos títulos a las publicaciones de la época, lo que le sirvió para obtener sus primeros trabajos reales a los 17 años. Tras mudarse a Londres, desarrolló juegos con microgen y proof software, entre los que se incluían algunos nombres famosos, como la conversión para ZX Spectrum del mítico Teenage Mutant Ninja Turtles de NES o la versión para Mega Drive de Terminator. Su buen hacer le hizo ascender puestos hasta ser contratado por la división americana de Virgin Games en 1991, donde lideró el desarrollo de algunos de los juegos más recordados y aclamados de Mega Drive, siendo Cool Spot y Aladdin sus mayores éxitos, aunque tampoco podemos olvidarnos de Global Gladiators. Evidentemente, estos juegazos dispararon su fama y empezó a ser muy conocido. En 1993 decidió fundar su propio estudio, Shine Entertainment. Como era previsible, su primer bombazo no se hizo esperar y en 1994 nos sorprendió a todos con el fantástico y alocado Heartworm Jim para Mega Drive. La historia del nacimiento de este juegazo es bastante curiosa, ya que Playmate Toys quería crear su propia línea de juguetes partiendo de un videojuego para posteriormente crear cómics, series de animación y todo tipo de merchandising. Un enfoque bastante peculiar e insólito, aunque confiaba en replicar lo que SEGA había logrado con Sonic. El diseñador y animador Douglas T. Naples se puso manos a la obra y dibujó un pequeño boceto de una lombriz, que gustó muchísimo a David Perry, lo que le llevó a comprar los derechos. El resultado fue una divertidísima y alocada aventura de acción y plataformas 2D en la que encarnábamos a una lombriz enfundada en un traje espacial con superpoderes y equipada con todo tipo de armas disparatadas y letales. El título fue aclamado a nivel mundial y se lanzaron toda clase de productos relacionados con la licencia, incluyendo una secuela en 1995 que mejoró en todo a su predecesor, con un diseño de niveles todavía más loco y variado y potenciando enormemente su particular sentido del humor. Ese mismo año, Sine Entertainment fue adquirida por Interplay, después de rechazar a Nintendo y SEGA para poder seguir lanzando sus productos en todas las plataformas. Esta compra también vino acompañada de una nueva política para el estudio, instaurada por el propio Perry, la de no lanzar más secuelas y crear siempre juegos nuevos y originales. Esto nos lleva directamente a 1997, año en el que David Perry nos dejó a todos con la boca abierta con el lanzamiento de MDK para PC, una impactante aventura de acción en tres dimensiones con mucho humor negro que se convirtió en un nuevo éxito, además de ser todo un portento técnico para la época. Sin embargo, las cosas empezarían a torcerse a partir de aquí, y es que en el año 2000 lanzó al mercado su primer fracaso comercial y de crítica, Messiah, un videojuego muy ambicioso y que fue incapaz de cumplir las enormes expectativas que había generado. Curiosamente, ese mismo año, otro equipo de Saini estrenó, Sacrifice, un título de estrategia con mucha personalidad y que sí recibió buenas críticas, pero que nuevamente fue un enorme batacazo comercial. Esta sucesión de fracasos continuó en 2003 con el siguiente juego de Perry, el olvidable Enter the Matrix, aunque para entonces el estudio había sido comprado por Atari. Viendo que el futuro de su compañía estaba en entredicho, el creativo decidió abandonarla en 2006 para formar parte de Acclaim, donde estuvo trabajando durante tres años supervisando muchos de los proyectos de la compañía, entre los cuales se incluyeron algunos de los primeros videojuegos gratuitos de la historia. Aquí Perry se convirtió en uno de los pioneros de la industria al establecer un modelo de negocio basado en la publicidad y los micropagos, dejando claro que siempre ha sido un visionario. Tras su aventura en Acclaim, en 2009 decidió fundar Gaikai, un innovador servicio de juego en la nube a través de streaming. Sony vio aquí una gran oportunidad y la aprovechó, comprando Gaikai en 2012 por 380 millones de dólares. De este modo, Perry pasó a trabajar para Sony los siguientes cuatro años. Como podréis intuir, Gaikai se acabaría convirtiendo en PlayStation Now. Finalmente, la trayectoria del diseñador nos trae hasta 2017, año en el que decidió abandonar Sony para fundar Gobrill, una empresa en la que ha podido desarrollar y comercializar una aplicación para conectar a las compañías con los influencers de Instagram, un trabajo en el que todavía sigue muy involucrado. David Perry siempre tuvo un aura especial y se ha ganado por derecho propio su hueco entre las figuras más destacadas de la historia de los videojuegos, ya que no solo fue una pieza clave en la época dorada de los 90, sino que además siempre ha ido un paso por delante a la hora de entender el mercado y ver su evolución. Sin duda estamos ante una figura inolvidable. Provee! Provee!